Cordial saludo. Mi nombre es Alexander y trabajo para la empresa Industrias Israel Medellín. En nuestro laboratorio, estamos realizando pruebas con el etanol y logramos reemplazar el gas natural por alcohol etanol. Como pueden ver en el video, tenemos una estufa de gas natural en la cual vamos a realizar la prueba, también tenemos dos recipientes o como las conocemos de manera secular dos ollas. En la parte baja tenemos un comprensor de aire, este equipo va conectado a la energía solar, este también nos brinda el aire que obtiene del medio ambiente, que a su vez nos va a convertir el etanol en gas, por medio de un proceso que se llama burbujeo. En la parte superior, podemos ver lo que comúnmente conocemos como filtro de agua, estos filtros nos sirven como recipientes para poner nuestro biocombustible que en este caso es el etanol, un compuesto derivado de la caña de azúcar, así como también del maíz. Al abrir la llave de paso en nuestra estufa de gas, el sistema comienza a funcionar, vemos como inicia el burbujeo en los recipientes que contienen el biocombustible etanol. Al encender la estufa vemos que la llama es de color azul muy similar al gas natural. Al poner las perillas de nuestra estufa en consumo bajo y en consumo alto, vemos como estas también regulan la intensidad de la llama al igual que cuando esta funciona con gas natural. Realmente el etanol es un combustible muy versátil que no emite gases de efecto invernadero, reduce la huella de carbono y reduce los gastos de una familia promedio al cambiar el gas natural por etanol. El etanol es un compuesto químico orgánico de la fórmula C2H5O. Es un alcohol de grado alimentario y también se utiliza como biocombustible. Se produce a partir de la fermentación de azúcares y carbohidratos presentes en materias primas como el maíz, la caña de azúcar y la remolacha. El etanol se utiliza como aditivo en la gasolina para mejorar su rendimiento y reducir las emisiones de dióxido de carbono.